Hola, buenas gente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Shadows of Mordor, el nuevo capítulo en el que vamos a continuar hoy con el modo campaña. Fuera de cámara estuve jugando, estuve intentando eliminar a la mayor parte de capitanes posible, pero bueno, he descubierto que no solo acceden nuevos capitanes al poder si te matan, sino que también acceden por arte de Birlo y Birloque, así porque les da la gana, así que no me vale hacer la pena ir directamente contra los capitanes porque al fin y al cabo van a volver a aparecer nuevos. Y lo que sí que hice fue matar al último caudillo de los cinco que había desde un primer momento, ¿vale? Era el que había que coger al adepto y hacerle gritar, me costó bastante la verdad, pero al final lo eliminé y bueno, hay un caudillo menos. Y ahora lo que yo quiero hacer es seguir con el modo historia que son las misiones amarillas, o sea que podría ser, digo yo, que una de dos, o esta, o esta de aquí. Vamos a ir a esta de aquí, que es la criatura Gollum, se vea traída por el espectro del anillo, y pues vamos a ir directos aquí. Así que vamos a ver dónde tenemos... Ahí está, 600 pies, ni llega, así que vamos para allá. ¡Zas! Vámonos, vámonos. Está justo al otro lado de este acantilado, creo. Y bueno, también a base de pelear contra capitanes y tal, conseguí nuevos puntos de habilidad, y una de las habilidades que he conseguido es que en vez de tener que llegar hasta... ¡Boma! Acabo de pisar una araña. Desafío y casta 1. Ah, muy bien. Mata a cinco criaturas voladoras. ¡Oh! O sea, hay desafíos de ese tipo, no lo sabía yo. Bueno, el caso es que... ¡Uh! Me han dado una recompensa y todo, joder. El caso que es que ahora, si recordáis antes, para llegar a ejecutar a alguien en un combate había que hacer ocho toques, y ocho golpes seguidos sin que te digan a ti ninguno, y se ponía en el lado izquierdo de la pantalla, donde va saliendo el cuento de golpes, se ponía el ocho en rojo, y ahí podías hacer el ejecutar. Y, eh... Uno... Uy, ya se no. Y bueno, eh... Pero ahora con la nueva mejora hay que llegar solo hasta cinco, así que eso está muy bien. Recuerda estos codos rotos. La Criatoglum se va a tener... Tu destino parece un niño de los tuyos. Vale. Supongo que va a salir un vídeo, pero lo voy a cortar, porque ya sabéis que si dejo los vídeos, me salta copyright, y no queremos copyright, así que cortaré el vídeo y continuar grabando justo después del vídeo. Os contaré que ha pasado. Vale, pues simplemente... Bueno, pues básicamente lo que salía en el vídeo era Golum, que estaba intentando saquear un cuerpo muerto, o profanando una tumba o algo así, y básicamente lo que le decíamos era que nos mostrara nuevos tesoros o algo así, y él decía, sí, sí, síguenos. Y estamos ahí, en ello, siguiendo... Venga, vamos allá. Vale, a ver, ¿dónde están? Vale. Uno. Mira, por lo menos canta él, y así no lo voy a cantar yo. Ahí está. Me está diciendo que vuelo a pescado. Venga, hombre, déjale dar el coñazo y tira para adelante. No, 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 se lo quitaremos a él, se lo quitaremos a él, se lo quitaremos a... Oh, con un pinchacito. No sé si se da cuenta que le estoy escuchando, creo que no. Pero sin hacer daño. Oh, con un pinchacito. Sin pinchacito, sin hacer daño, muy bien. Encuentra el artefacto de la visión. Ahora mismo no me acuerdo de que a qué factos se refiere. Vuestro amigo parece querer guiarnos al peligro. Conocer mi pasado merece cualquier prueba. ¿Igual esto? No, esto es una... Una flor. Sin más. No lo encuentro... No sé muy bien qué es lo que tengo que encontrar. ¿Qué ha sido eso? Bueno, no entiendo absolutamente nada, pero bueno. Uh, recoger contra el cielo. ¿Qué cago en diez? Pues... No ha aparecido estos bichos. Llamados ghouls. Vamos a ver. Estas feroces bestias nocturnas habitan, o mejor dicho, a sola en Mordor. Viven en lugares féridos y húmedos o en guaridas subterrenas. Y tan solo salen a la superficie por la noche y en manada para cazar. Los ghouls son carnívoros y nada escrupulosos. Se pueden alimentar de carroña y en tañes putres, fractas o incluso devorarse vivos los unos a los otros sin silencia. No hablan, pero son criaturas astutas que atacan en grupos numerosos para asegurarse la ventaja. Sus desdichados objetivos también son atacados con veneno ácido inmortal que puede escupir a grandes distancias. Vale. Pues el caso es que en la visión, o sea que en el vídeo salía como eh... Habilidad... Un momento. Lanza un potente destello que daña y aturta a los sublux. Una vez la racha de golpe está cargada, pulsa R y usa destello espectral. Vale. Vale. El caso es que eh... Eh... Destello espectral. Venga, destello espectral. Se supone que iba a hacer un destello espectral que no ha hecho nada. Eh, me va a matar. Me mató. Vaya... Hostia, vaya somanta de hostias. Al, 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 al. Vuelve a intentar, vuelve a intentar. Vuelve a intentar. Bueno, el caso es que en el vídeo se veía como encontrábamos una especie como de corona y se veía una visión en la que eh... En la que básicamente la idea era que parece ser que eh... Que el espectro nuestro... Ahí está el destello, sí señor. El espectro nuestro, o esta cosa parecida al espectro, pues era como una especie como de rey y recibía en un momento determinado... Eh... Pues la ayuda, o sea, un regalo en particular. Pero es que no me sale en ningún momento el ratón. No sé por qué no puedo hacerles frente porque no me sale el ratón para meterlo dentro de... Esto me está poniendo muy nervioso. A ver, volver a intentar. Una vez más. Mo, que recibía un regalo y ya está. Es que encima de estos capullos... No hacen más que... Quitar vida. O sea, no hay manera de... Igual es la única forma de matarlas, a ver. No sé si les mata o no. Yo creo que sí. Es la única forma porque si no... O sea, no se les puede contraatacar los golpes a estos. Me van a matar otra vez. Pero es que no hay manera de contraatacar golpes. Sí, simplemente atacar, 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 atacar. Y ahora ya debe estar. Ahora aparece este bicho. Espacio, 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 espacio. Ah, vale, vale, vale. O sea, no hace falta un... No hace falta atacar con un... Bueno, ya está. No hacía falta que saliese el circulito. Era simplemente darle. Vale, vale, vale. Misión cumplida. Estupendo. Gollum nos entregará a la mano negra a la menor ocasión. No alberga ningún amor por el Señor Oscuro. Y tiene un papel que desempeñar en el destino de toda la Tierra Media. Lo percibo. Sí. En cierto modo, sí. La idea era... Vamos a ver si tenemos que encontrar a Gollum. Aquí. Gollum está ansioso para ayudar a la mononios hacia los artefactos. Con cada descubrimiento el poder del espectro crece y su relación con el Señor Oscuro se hace más clara. Muy bien. Esto aquí. Y vamos hasta aquí en viaje rápido que lo tenemos al lado. Es una pena que no pueda mostraros los vídeos. La verdad. Me encantaría poderlo mostrar, pero... Si grabo los vídeos me salta copyright. Y todavía ni siquiera he borrado de YouTube. Ya está aquí. Ya hay más Gollum de estos por aquí. O sea, no han aparecido Gollum. Todo lo que llevamos de... De juego. Igual precisamente porque... Todavía no había llegado hasta este punto de la campaña. Pero, joder. Qué pesados, de verdad. A ver. Muy bien. Vamos allá. A ver qué nos cuenta esta parte de la historia. Continuemos. Para... Bueno, pues como veis tenemos que seguir las huellas de Gollum hasta allá donde nos lleven. Vale. Siguen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Igual, si subes igual mejor. Vale. Sigue hacia adelante. O esas torres se erigieron para desafiarlo. Ahora son solo ruinas en las tibias. Seguimos para adelante. Y subimos. Seguimos los pasos de Gollum. Pues como veis hemos llegado hasta este punto. Si atacamos por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del Grau. Una flecha bien lanzada es lo que hace falta. Vale. Atrae al Grau fuera de la cueva. Vale. Se va para allá. Nosotros saltamos. Venga, 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 venga. Antes de que se acabe el tiempo. Vamos. El aire aquí apesta a muerte. Busca la guarida del Grau. Ya eso lo hemos completado, ¿no? Seguimos, seguimos. Veas que gracia. Como nos encontremos con otro por aquí, veas tú que gracia. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Continuamos. Continuamos. Pues espero que ese otro no sea yo. Porque esa mala bestia es bastante peligrosa. Bueno, esos se van por ahí de arriba. Y llegamos ya a este punto. Espero que tenga otra salida. Vale, bien, bien, bien. Busca el artefacto de la visión de la zona. Muy bien, vamos allá. Uf. Pues... Pues, 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 pues. Aquí, mira, aquí lo tenemos a la primera. Tuck, insensato. Vale, un momentito. Antes de nada. Hablías... Uh, hablías los... Golpes de sombras. Golpes de sombras. Mantén... Vale. Y se transforma entre el mente a la posición del objetivo. Esto puede ser útil para escapar de situaciones letales, atravesar fortalezas y alcanzar enemigos en fuga o entrar en cometerse desde lejos. Vale. ¿Qué se veía en el vídeo? Se veía como aparecía otra vez el mismo que le regalaba antes el martillo a este, a... ¿Cómo se dice? Al espectro. O a lo que yo pensaba que era el espectro y se ve que no. Pero, eh... Luego, se le llamaba de cierta manera Kelenbrimbor o algo así. Y se ve que el espectro es el que forjó la Tierra Media y los anillos de poder. O sea, él fue el encargado de forjar todos los anillos que el señor Oscurosauron dio a los elfos, a los hombres y a los enanos. Así que nos hemos quedado bastante, bastante locos con todo esto. Y nos ha dado así como un vuelco al corazón de saber que estamos mano a mano peleando contra el que posiblemente sea uno de los que más... Eh... De los que más, eh... Como se dice, culpa tiene de todo lo que ha ocurrido en la Tierra Media. Pues... Pues eso, ¿no? Desde que se conocen las historias sobre la Tierra Media. Así que, bueno, vamos a nosotros... Vamos a seguir hacia delante. Nuevo enemigos. Escuididores ghouls. Algunos ghouls prefieren escupir saliva para resolver desde lejos a esos enemigos. Pulsar espacio para expirar sus ataques. Vale. Mantén para apuntar al ghoul... Golpe de sombras. Nos vamos hasta allá. Y... Logro desbloqueado para gobernarlos a todos. Eso supongo que será a raíz... Supongo que habrá que subir para aquí arriba. A raíz de habernos enterado que el... El amigo este es el que nos... El que forjó todos los anillos de poder. Pues... De ahí viene el nombre de él. De esto. Del... Del logro. Vale, 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 vale. ¿Por aquí se puede subir? No. Pues sí, se tiene que subir por aquí. Por cojones. Si me dejan subir los ghouls... Subiré. Venga, vamos, 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 vamos. Que al final todos tenemos que salir corriendo de aquí. ¡Vamos! Parecemos amigos y todo. ¡Uuuh! Venga, que salimos, que salimos, que salimos, que salimos. Bueno, parece ser que... Sauron... Tengo lejanos recuerdos. Los anillos de poder. Nueve para los hombres. Y su poder nos condenó. Acabaron como espectros del anillo. Sí, los Nazgul. Mas los Nazgul fueron destruidos. Al igual que muchos otros que entraron en contacto con ellos. Bueno, pues parece ser que Sauron... Fue... O sea, engañó... Al herrero este... Para... Para hacer los anillos de poder, torturando a él y a los suyos. Así que, bueno, no es tan malo como parecía desde un primer momento. Yo pensaba que era un aliado, se ve que no. O sea, que la culpa realmente no la tiene él. La culpa de todos de Sauron, como siempre, vamos. O sea, esta historia del Señor de los Anillos está hecha básicamente para... Para echarle la culpa a una sola persona. Que es Sauron. Así que, bueno. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Y volveremos con más sombras de Mordor el próximo jueves, continuando con el modo campaña. Que está muy, pero que muy interesante ahora que hemos descubierto tales cosas. Así que, de momento lo dejamos aquí. Y espero que os haya gustado. Suscríbete a este canal aquí. Si os queréis que estéis suscritos. Y como ya sabéis, podéis darle al like. Y darle favoritos también. Que eso ayuda. Vamos a aprovechar un momentito aquí desde lo alto para... Otro. Y no sé cuántos me quedan. Creo que cinco. Vale. Me quedan tres. Pues lo dicho. Volveremos en jueves con más sombras de Mordor. Y mañana nos vemos con Batman Arkham City. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!